La importancia y gran belleza arquitectónica del Palacio de Minería ha sido reconocida de diferentes maneras y formas a lo largo de su historia. Así lo atestiguan, por ejemplo, la medalla conmemorativa de la restauración que se realizó en 1977. Fue elaborada en 1980 por Jorge Chuy, quien plasmó de manera tridimensional en el anverso la fachada principal del Palacio y en el reverso la planta del edificio. Se inscribió la fecha en la que fue construido el nombre de Manuel Tolzán, el costo de la construcción y de la restauración. Se menciona también la restauración de Antonio Villar. En 1994 fue emitida la moneda conmemorativa 25 años del Colegio de Ingenieros Civiles de la República Mexicana. Tiene 4.2 centímetros de diámetro con un peso de 30.7 gramos. Al frente se encuentra la fachada del Palacio de Minería, vista de tres cuartos. Tiene grabado el lema Solidaridad, Unidad y Compromiso. En 1965, en sello postal de Correos de México se imprimió en papel con las orillas dentadas un timbre conmemorando el Bicentenario de Andrés Manuel del Río. Su valor era de 30 centavos. Se encuentra su retrato y por detrás la fachada del Palacio de Minería. En 1968 se imprimió otro sello postal que tiene como nombre Escuela Nacional de Ingenieros. Tiene las fechas 1867 y 1967. Sobresale de manera espectacular la escalera monumental. Su valor era de 40 centavos. Su categoría es arquitectónico. Un sello más conmemora el XV Congreso Panamericano de Carreteras. En él se observa también la fachada del Palacio de Minería. Su valor era de 80 pesos. Otro timbre postal de Correos conmemora los 100 años de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se observan edificios que están en resguardo de la universidad, entre ellos el Palacio de Minería. Tiene un valor de 7 pesos. También se tiene la medalla de plata correspondiente al Premio Nacional de Química Andrés Manuel del Río, que otorga a la Sociedad de Química de México a los químicos más sobresalientes. Estas monedas y sellos postales son un gran testimonio de la memoria histórica del Palacio de Minería.